buenos días mis queridos estudiantes para continuar con el módulo 2 que tiene que ver con el tema de lo que es el matrimonio y podemos entender como la unión legal de personas de diferentes sexos para la plena y perfecta la existencia o también tenemos el término que nos habla del latín matrimonio se trata de un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o trámites y también en nuestra carta magna su artículo 177 no llega a conceptar como tal el concepto de matrimonio si sólo expresa que se le protege que es realizado entre un hombre y una mujer y que se fundamenta principalmente en lo que es el libre consentimiento así como en la igualdad absoluta de deberes y derechos también podemos entender de que el matrimonio es el centro de la familia y de las demás instituciones que integran el derecho de la familia no son más que son las demás instituciones no son más que consecuencias complementarias de aquel matrimonio dice que el fin del matrimonio es procrear y educar a los hijos y puede ser siempre un fin de la naturaleza humana tenemos varias divisiones lo que es el matrimonio también tenemos que el código civil colombiano justamente que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos de procrear y de auxiliarse mutuamente tenemos muchas definiciones de matrimonio napoleón lo define como la unión del hombre y la mujer para perpetuar la especie para socorrerse y asistirse mutuamente y para sobrellevar el peso de la vida y compartir un destino tenemos que nuestro código civil no define como tal el matrimonio pero sí señala de que debe ser monogánico entre un hombre y una y entre un hombre y una mujer si el matrimonio es importantísimo porque el matrimonio es la base en la base de la familia en la base de la organización familiar existe mucho un concepto acerca de lo que es matrimonio yo podría decir que el matrimonio es como una especie de contrato solemne que es celebrado entre un hombre y una mujer porque allí inician una vida juntos y pues obviamente todo lo que entre dentro de ese patrimonio pues va a ser de ambos y va a ser compartido entonces es importantísimo conocer lo que esta institución una institución muy bonita dice que es una institución reconocida a nivel social a partir de normas jurídicas como las costumbres y al contraer matrimonio los cónyuges adquieren obligaciones y adquieren también deberes está establecido en la constitución de la república de venezuela en el artículo 77 y los artículos 41 al 196 de nuestro código civil de gente entre las leyes que tienen que ver tenemos la constitución y tenemos la ley del registro civil que es una ley prácticamente que es nueva pues no es muy bien que viene a darnos las pautas acerca de lo que es algunas pautas para el tema del matrimonio nos encontramos desde el artículo 99 al 116 también encontramos algunos artículos como el artículo 46 que no puede contraer válidamente el matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años y el varón que no tenga los 16 años cumplidos también tenemos en el artículo 48 del código tampoco puede contraer válidamente el matrimonio el entredicho por causa de demencia y el que no se hague en su visión para que el consentimiento sea válido debe ser libre y esto lo tenemos en el artículo 49 también tenemos en el artículo 50 que no se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior ni el de un ministro de cualquier culto a quien sea prohibido el matrimonio de acuerdo a su respectiva religión también dice que no es válido el matrimonio entre ascendientes y descendientes ni entre afines en línea recta eso lo contamos en el artículo 52 también existe una prohibición del matrimonio entre sobrinos y entre tíos y los descendientes de los sobrinos tampoco se permite el matrimonio entre cuñados con el que produjo la la actividad quedó disuelto por el divorcio recordemos que hay algunos vínculos que no se pierden tampoco han permitido el matrimonio del adoptante con el adoptado y sus descendientes también habla de que no es válido el matrimonio entre el condenado como reo o con un suicidio ejecutado o cruzado intentado en contra de uno de los cóndices mientras dure el juicio criminal a falta del padre y madre que se nos quede bien dar el consentimiento los abuelos y las abuelas del menor pueden dar el consentimiento a falta de abuelos y abuelas se necesita el consentimiento en este caso del tutor para poder contraer patrimonio libremente que también encontramos en la ley orgánica del registro civil en el capítulo 5 que nos habla del matrimonio del artículo 99 hasta el 116 también nos habla de lo que es las monedores instables de hecho desde el artículo 177 hasta el artículo 122 también tenemos la ley orgánica de protección de niños y niñas y adolescentes en el artículo 177 la que nos habla de la competencia de la sala de juicio las autorizaciones requeridas para contraer el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges son adolescentes en este caso también tenemos el artículo 348 que nos habla acerca de la patria potestad durante el matrimonio y el artículo 350 que habla de la titularidad también tenemos el artículo 360 de la norma sobre las medidas sobre guarda en caso de divorcio separación de cuerpos nulidad de matrimonio y residencias separadas también tenemos en el artículo 434 y 494 lo que tiene que ver con la parte de la nulidad y lo que tiene que ver con la adopción en el matrimonio en el artículo 453 y la competencia del oficio de divorcio o novia de matrimonio en el código civil encontramos en el título 4 del matrimonio lo que tiene que ver con la parte de los responsables del matrimonio su celebración y de los requisitos necesarios para contraer matrimonio también encontramos aquí en el capítulo 2 de las formalidades que deben anteceder lo que deben de proceder antes de la celebración del matrimonio en el capítulo 5 hablamos de lo que es el matrimonio se habla de lo que es matrimonio en artículo de muerte en el capítulo 6 el matrimonio también habla de la parte del matrimonio de los extranjeros en venezuela de las nupcias de quienes tengan menores bajo su parte de protestar de la prueba de la celebración del matrimonio de la anulación del matrimonio cuáles son los causales para poder anular el matrimonio de las sanciones y de los efectos como tal del matrimonio de los deberes y derechos de los cónyuges que están establecidos allí de la parte del régimen de bienes de lo que tiene que ver con la disolución del matrimonio de la separación de cuerpos y del divorcio que son disposiciones comunes que vamos a encontrar aquí en nuestro país es ilegal el matrimonio es válido este lo que tiene que ver con el matrimonio civil que se puede hacer ante ante la oficina del registro civil o en ese caso existen autoridades que también pueden celebrar el matrimonio tenemos por aquí también en lo que es las condiciones y los requisitos para contraer matrimonio que están establecidos allí los requisitos de fondo que tienen que ver con la parte de diversidad de sexos tener la capacidad como tal el consentimiento la ausencia de impedimentos en esos casos tenemos lo que es la parte de la voluntad el discernimiento la sexualidad y la cordura entre los requisitos de forma tenemos la parte de lo que es las responsables y las alegrías que se deben cumplir antes del cumplimiento el artículo 44 el código civil nos habla que el matrimonio no puede contraerse sino entre un hombre y una mujer conocemos que a nivel mundial existen legislaciones que ya permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en este caso tenemos el país colombia que como tal ya tiene unos pasos adelantados en este sistema y existen otros países donde ya está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país sólo se reconoce el matrimonio según el artículo 24 del código civil que el matrimonio no puede contraerse sino entre un hombre y una sola mujer cual con lo cual que ha establecido ese principio de natural de la diversidad de sexos es importante revisar lo que tiene que ver con la parte de todos los requisitos necesarios para contraer matrimonio los impedimentos matrimoniales que tienen que ver con la parte de los absolutos y los relativos de los impedimentos dirimentes tenemos los absolutos lo que tiene que ver el vínculo anterior de orden o de rato y los relativos tiene que ver con la parte de consanguinidad la afinidad en lo que tiene que ver con la adopción y lo que les hablé hace rato para continuar hablando de este tema tenemos cuáles son los requisitos las clases de matrimonio previsto en la legislación venezolana que tenemos en civiles religiosos que tiene que ser público solemne aquí tenemos lo que tiene que ver con las clases matrimonios y el matrimonio que está establecida nuestra normativa es el que impera hoy en la mayoría de los países civilizados y en venezuela es el único matrimonio válido de acuerdo a los previstos en nuestro artículo 44 del código civil para aquellos contrayentes que puedan después de celebrar el matrimonio civil cumplir con los retos de la religión que profesan siempre que el ministro del culto les sea presentado la certificación de haber cumplido con el matrimonio civil posteriormente el matrimonio civil para las personas pueden casarse por la religión que procesan también tenemos de la parte de las sanciones el capítulo 10 el código civil venezolano nos habla en el artículo 131 acerca de que independientemente de las sanciones impuestas a los cónyuges por otras leyes en el 132 no hablan en los casos del artículo anterior puede pedir la aplicación de la pena de las mismas de la reunión aparte de las violaciones por parte de funcionarios públicos de las disposiciones relativas a los que tienen que ver con el matrimonio quienes son competentes para imponer las sanciones que se contraen en los artículos 131 y 133 y en el artículo 135 nos habla de que las multas que se contraen el artículo 133 se encontra en favor de la renta las sanciones que se contraen también de los efectos del matrimonio entre el matrimonio entre marido y mujer adquieren los mismos derechos asumen los mismos deberes del matrimonio la mujer está obligada a contribuir en la medida de sus recursos los cónyuges de punto acuerdo formarán tomarán las decisiones relativas a la vida familiar la vida en común de punto acuerdo y establecerán el domicilio conyugal o la residencia donde van a establecer su vida el matrimonio lo que tiene que ver acerca de lo que de lo que tiene que ver con los bienes también lo vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de los bienes por aquí hay una una unos requisitos de forma que van a encontrar en la ley la parte de lo que hace rato de los responsables de hacer dignidades que debe ser público que es gratuito cuando son cuando cuando las personas matrimonio ordinario la celebración del matrimonio ordinario las excepciones las nulidades del matrimonio que también se pueden presentar en lo que tiene que ver con las nulidades que eso lo vamos a encontrar en la nulidad del matrimonio si la nulidad del matrimonio lo vamos a encontrar en el código de procedimiento civil este y se lleva el siguiente procedimiento se notifica al ministerio público se lo encontramos en el artículo 152 del código de procedimiento civil y en el 130 del código civil se introduce la nulidad del matrimonio por escrito eso lo tenemos en el artículo 338 347 52 del código de procedimiento civil y establece también las medidas preventivas que están en el código civil en el artículo 125 191 y tenemos en el código procedimiento civil en el artículo 585 y 588 los edictos que están en el artículo 507 del código procedimiento civil sea por medio de la citación que la tenemos en el artículo 215 del cpc posteriormente en la contestación de la demanda que la tenemos en el 346 al 360 y 361 posteriormente en un periodo de 15 días para la promoción de pruebas esto lo encontramos en el artículo 396 del cpc y a los y después de los tres días el laxo para convenir o ponerse que se lo tenemos en el artículo 397 del cpc 3 días más para el laxo para emitir las pruebas que lo tenemos en el artículo 398 del cpc 3 días más para la evacuación que lo tenemos en el artículo 400 del código del cpc y el proceso de informes que está establecido dice que son 15 días está establecido en el artículo 511 del cpc luego viene lo que es la parte son 60 días y luego viene lo que es la parte de la sentencia que la vamos a encontrar en el artículo 515 del cpc luego pues se declara con lugar la sentencia este es el procedimiento pero existe otro procedimiento de nulidad del matrimonio que está establecido en longa que también inicia con la demanda la notificación al ministerio público la notificación luego lo que es la contestación de la demanda luego con los jueces remite el expediente al juez de juicio luego la audiencia de juicio la sentencia luego viene la parte de las apelaciones y bueno puede pasar a según instancia un recurso de casación en el caso que lo requiere hacer el procedimiento de nulidad del matrimonio que está establecido en longa si el matrimonio genera una serie de efectos que tiene que ver con la parte de los efectos patrimoniales los efectos del matrimonio tenemos que generar efectos personales respecto de los cónyuges directamente que tienen que ver con los deberes y derechos de los concuentes y tenemos los derechos de los efectos patrimoniales que tienen que ver con lo que tiene que ver con el régimen de Griffey y derechos de los cóndicos Deberes y derechos de los cóndicos Surgen del matrimonio mismo y tienen tres caracteres fundamentales Son de naturaleza legal, son de orden público y el recíproco Son legales porque prácticamente están sufriendo una relación legal Son de orden público porque los deberes y derechos que hacen hacer el matrimonio Constituyen el núcleo del estado conjugal Por eso son materia de orden público Y aquí que la voluntad de los cónyuges no puede ser derogada Sino siendo cualquier pacto en contrario, mudo De conformidad con el artículo 6 del Código Civil Son recíprocos porque se dice que corresponde al marido frente a la mujer Y a esta respecto de aquel o de él En efecto, así lo contiene el artículo 137 del Código Civil con el matrimonio El marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos derechos Entre los deberes están el deber de cohabitación, el deber de fidelidad, el deber de asistencia, el deber de socorro Cuando hablamos de cohabitación lo encontramos en el 137 del Código Civil Los cónyuges están obligados a vivir juntos La obligación de cohabitar resulta de la esencia misma del matrimonio Dirigido como esta, la ayuda mutua del imposo en la procuración Que es la finalidad del matrimonio De esta consecuencia de la cohabitación surge el domicilio conyugal Que es el lugar donde ambos cónyuges tengan su residencia Y el domicilio conyugal pues es fijado por los cónyuges También existe en algunos casos lo que, ah, vamos a hablar de otro importantísimo Que es de la fidelidad En algunas clases, yo recuerdo en una clase donde nos decían que una de las cosas más difíciles de probar Era el tema de la infidelidad ¿Sí? Porque a veces nosotros no decimos ¿Cómo pruebas tú la infidelidad? Entonces, bueno, debemos promoverla de alguna forma Entre los deberes y derechos tenemos como tal la fidelidad Que está en la establección del 137 del Código Civil En el cual los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad Este deber de fidelidad obliga a los hijos a abstenerse De tener relaciones carnales fuera del matrimonio Es decir, con terceras personas Esta fidelidad conyugal se da de ambos modos para ambos esposos Razón por la cual es fiel tanto el marido como la mujer Que tenga cualquier contacto sexual Es infiel tanto el marido o la mujer Que tenga cualquier contacto sexual fuera del matrimonio El incumplimiento del CEDEB Constituye una causal de divorcio, de separación del cuerpo Y es alegable por el cónyuge Esto lo tenemos en traducción en el artículo 185 También tenemos la asistencia como uno de los deberes La norma contenida en el 137 del Código Civil También expresa que los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente Esa obligación es recíproca de socorro Y tiene que ver con la parte de ayuda ¿Sí? Se supone que son un equipo Entonces, bueno, tenemos también el deber de asistencia El deber de socorro La tenemos también en el artículo 139 del Código Civil En cuanto al apellido de la mujer casada La mujer casada, pues no está obligada O no contempla ninguna norma Onde la esposa está obligada a llevar el apellido de casada Es opcional Si la esposa lo desea Pues puede llevar el apellido de su esposa Ahora, para terminar el tema del matrimonio Vamos a hablar de algo importante Que se puede celebrar antes de la celebración del matrimonio Que son las capitulaciones matrimoniales Las capitulaciones son pactos o contratos Que se celebran en ocasión o con ocasión del matrimonio A los fines de establecer o determinar Y reglamentar el régimen patrimonial de los esposos En Venezuela existen dos tipos de sistemas Un sistema contractual constituido por las capitulaciones matrimoniales Y el sistema legal Que es un régimen establecido por el legislador Supletorio de la voluntad de los esposos Entonces, bueno Entre el sistema contractual tenemos lo que son las capitulaciones Esas capitulaciones deben constituirse por documento otorgado Ante un registrador subalterno O ante documento técnico que deberá ser inscrito en el registro civil Estas capitulaciones deben celebrarse Antes de la celebración del matrimonio Entonces, es importantísimo Están sometidas también a caducidad En caso de no celebrarse el matrimonio Y por declaración de la unidad del matrimonio Entonces, hablamos que estas capitulaciones matrimoniales Se realizan de manera solemne Y se dice que son capitulaciones Todos los contratos que se celebran en ocasión del matrimonio Ya sea por los futuros esposos O por alguno de ellos O ambos por un tercero Y que en una u otra forma se refieren al aspecto patrimonial Entonces, también entendemos que es un contrato bilateral Que es un contrato accesorio al matrimonio Que es un contrato en futuro personal Solo puede celebrarse antes del matrimonio Ojo con ello Es un contrato solemne Y es un contrato inmuntal ¿Por qué un contrato solemne? Porque es solo para los mismos cóndigues Sino además para los terceros Sí, y debe realizarse ante una autoridad Entonces, en Venezuela Podemos celebrar lo que es la parte de las capitulaciones matrimoniales Y deben ser realizadas para ir al matrimonio En caso de no tener capitulaciones matrimoniales Porque hablamos del sistema del régimen Tenemos el régimen establecido por el legislador Y supletorio a la voluntad de los esposos Del artículo 142 del Código Civil Señala que serán nulos los pactos Que los esposos hicieran Contra las leyes o las buenas costumbres O en detrimento de los derechos y obligaciones Que respectivamente tienen en la parte Y los contrarios a las disposiciones Prohibitivas de este código De las establecidas sobre divorcio Separación de cuerpos Emancipación, tela y sucesión heredital Se entiende entonces que los deberes conyugales En las instituciones mencionadas En el artículo anterior Son de orden público En consecuencia no pueden renunciarse Tenemos entonces la comunidad conyugal O comunidad de gananciales Que en ese caso Aparte de capitulaciones matrimoniales Rigen con calante supletorio La voluntad de las partes En el régimen establecido por el Código Civil Para regular el patrimonio conyugal Que es el régimen de comunidad conyugal O régimen de gananciales Establecido en el artículo 148 De nuestro Código Civil Ahí tenemos lo que tiene que ver Con la parte de la comunidad de bienes Lo que les leí hace rato Que entre marido y mujer Si no hubiera convenciones contrarios Son comunes de por mitad Las ganancias o beneficios Que se obtengan durante el matrimonio Esta comunidad de bienes gananciales Comienza precisamente Del día de la celebración del matrimonio Y cualquier circulación contraria a esta Será Esa comunidad de bienes se rige Por las reglas del contrato de sociedad En cuanto no se opongan a los determinados Dice que son bienes propios De los cónyuges Eso lo tenemos en el artículo 151 Los que pertenecen al marido Y a la mujer en el momento De contraer el matrimonio Y en el artículo 52 Encontramos que se hacen propios Del respectivo cónyuge Los bienes adquiridos Durante el matrimonio Por permuta O que adquiere durante el matrimonio Por razón de pago En la indemnización por accidente Por seguro de vida Por compra hecha con dinero propio Del cónyuge al cliente Entre otros Los bienes donados Dejados en testamento Los tenemos en el artículo 53 Y tenemos una serie de artículos Allí que nos hablan De lo que dice A la comunidad de ganancia Allí tenemos Los bienes comunes A los cónyuges Los que son comunes A los cónyuges De la administración De la comunidad Dice que cada uno De los cónyuges Poderá administrar A la comunidad De la comunidad Que hubiese adquirido Con su trabajo personal Por cualquier título O legítimo Allí tenemos Lo que es Lo que tiene que ver La disolución La importancia De la comunidad de ganancia Y cómo se liquida Esta comunidad de ganancia Este es un tema Bastante largo El que tiene que ver Con lo que es La parte de la comunidad de ganancia Es un tema Que vamos a tener allí Que ustedes van a poder Evaluar y revisar Porque es un tema Muy bonito Y pues un tema Muy común Que vamos a encontrar En la vida En nuestra vida cotidiana Bueno, con esto Terminamos nuestra clase Por el día de hoy